¡Uh! 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 El ring de la canchada de la eléctrica, me cabezan y na' Esperaba sesión de ventos para que recupere la razón En mí, tu camisa de poeta, te escucho, me estás matando en la mente. Los médicos preparan la opción, sus manos y sus nervios y por favor. No hay sexo y no hay sabor, pero ya verás, te sentí a ser por fin. Perdón, no me presenté, soy de la vacía en el día de las tres. Perdón, no me presenté, soy de la vacía en el día de las tres. Aquí nosotros los amos, bien, como una ritmo de nuestra sierra. Cada hombre es hermoso, en mi sistema nervioso. Cada gusto me ha dejado, ya que no consigo olvidar. Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Qué recuerdo quieres escribir? Te van a no botonizar, la enfermera me deja transpirar. Dime, ¿qué recuerdo olvidar? ¿Qué recuerdo olvidar? Dime, ¿qué recuerdo olvidar? Dime, ¿qué recuerdo olvidar? Dime, ¿qué recuerdo? ¡Dime, ¿qué recuerdo olvidar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!